Hacer este video en este lugar aquí, va arriba, desde arriba de estos toboanes que vamos subiendo, miren que precioso se mira esos lugares, muy bonitos, muy bonitos Miren, como se mira, que hermoso, que hermoso, miren Guau, de aquí si está muy bonito, como pueden apreciar, estas son las cosas para deslizarse Aquí, si pueden ver todo alrededor, miren que bonito, aquí si se puede apreciar todo este lugar Guau, que bonito Ahí está este lugar, miren Miren Que hermoso Este va a ser un cortito para que ustedes lo miren y les guste, lo disfruten Miren, que hermoso, miren como esa niña se va Es un lugar muy bonito Para poder venir a disfrutar en familia En este lugar Podemos ver todavía la mena Muy bonito, muy bonito, miren, aman los siervos allá, disfrutando de un baño este es el más empinado este uno es el más empinado este más, menos bueno, espero que les haya gustado este otro pequeño video de este lugar, miren que bonito que hermoso bueno, denle un like, miren esos arbolitos que bonitos como tienen flor, que bonita bueno, espero que les guste y denle un like y suscríbanse al canal de Rafael Amaya para que puedan disfrutar esto solamente es en San José Petén, Guatemala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!